Con información importante porque durante esta tarde la Policía de Investigaciones detuvo a un voluntario del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso tras ser acusado de iniciar los mega incendios en la región que cobraron la vida de 137 personas. Patricio Angulo nos cuenta todos los detalles. Pato, buenas noches. ¿Cómo está Sole? Muy buenas noches. Y hace minutos nada más se ha confirmado la detención de una segunda persona, paradójicamente, tal como les contamos además en el primer caso, que se trata de un voluntario de bomberos. En esta oportunidad se trata de un funcionario de CONAF, quien ha resultado capturado en medio de esta investigación que se ha iniciado por estos mega incendios ocurridos a principios de febrero de este año que dejaron más de 130 personas fallecidas, más de 16.000 personas damnificadas. Una investigación en donde se ha señalado por parte de la autoridad hay contundentes pruebas en contra de quienes mañana van a enfrentar un control de detención y formalización de cargos. Serían ellos dos los responsables de este incendio Sole que comenzó como un incendio forestal en la Reserva Peñuelas y que dio paso a un incendio estructural que arrasó con poblaciones enteras en Viña del Mar. También un incendio que alcanzó sectores de Villa Alemana y Quilpue y que ya durante los primeros días se daban señales acerca de una presunta intencionalidad. Hay una investigación que ha desarrollado la Fiscalía Regional de Valparaíso, junto con la Policía de Investigaciones, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente, que ha arrojado ya estas detenciones y estos resultados durante esta jornada. Estamos revisando algunos de estos registros y es clave además algunas de las evidencias que han sido encontradas, por ejemplo, en medio de estos allanamientos, los registros de domicilios, particularmente del voluntario de bomberos, quien fue el primer detenido durante el transcurso de esta tarde. Y de acuerdo a lo que se ha planteado, información además a la que hemos podido acceder, de qué manera es que se habría iniciado el fuego, recordemos que se hablaba incluso de distintos focos, de focos simultáneos en esta Reserva Peñuelas a través de cigarrillos. Y ustedes van a ver ahí en algunas de estas imágenes de apoyo un mecanismo artesanal que es el que se habría empleado para iniciar el fuego de distintos cigarros con fósforos atados. Ese es el mecanismo que se habría empleado para iniciar este incendio. Se debe establecer ahora cuál es la relación entre estos dos detenidos, uno de ellos un voluntario de bomberos quien fue capturado incluso sole en el cuartel donde estaba durante el transcurso de esta tarde en la décimo tercera compañía de bomberos de Plasilla de la ciudad de Valparaíso. Y hace pocos minutos nada más se ha concretado una segunda detención cerca de un funcionario de CONAF. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho el fiscal nacional Ángel Valencia entregando detalles con respecto a esta importantísima diligencia. No podemos devolverles la vida de todos a quienes amaron y que se fueron en ese incendio. Pero lo que podíamos hacer era cumplir la promesa, investigar los hechos, perseguirlos, llevarlos ante los tribunales y pedir las sanciones más severas. Y hoy día uno de los autores entendemos de ese incendio se encuentra privado a Libertad. Claro, Pato, aquí siempre se había sospechado de la intencionalidad detrás de estos incendios y ahora con estos dos detenidos entregan ahí parte de la evidencia. Sin embargo, me queda la duda de cuáles fueron las pistas que se fueron siguiendo en el camino. ¿Cómo fue que se llegó a sospechar sobre la presunta intencionalidad de ambos detenidos? Claro, acá comienza a reconstruirse este caso desde el lugar donde se inicia el fuego. Recordemos que esto comienza en la Reserva Peñuelas. Es allí donde se concentran las primeras diligencias y se va reconstruyendo cómo es que habrían ingresado estas personas eventualmente a ese lugar donde comienza la acción de las llamas. De acuerdo a lo que se ha entregado, a la información que así se ha comunicado. Hay muchos antecedentes, Sole, que no se han informado para el éxito de la investigación. Todavía faltaba, en el momento en que se realiza la vocería, por parte de las autoridades, la detención de una segunda persona, que ya se ha concretado, pero se informaba, por ejemplo, de importantes diligencias de análisis criminal, de inteligencia policial, de interceptaciones telefónicas. Hay seguimiento a través de cámaras de vigilancia. Se habría reconstruido la ruta exacta que habría realizado inicialmente este bombero que ingresa a esta reserva para iniciar el fuego. Y hay que ver qué tipo y qué grado de participación tiene además esta segunda persona detenida, que es un funcionario de CONAF. Resulta, la verdad, que insólito, irrisorio, contraproducente, que sea, lamentablemente, Sole, un bombero, un voluntario de bomberos detenido, como presunto autor de este mega incendio, además de un funcionario de CONAF, que estamos a la espera allí de poder recabar ya más antecedentes, porque es una detención que se ha concretado hace muy pocos minutos. Durante el curso de esta tarde habíamos escuchado la vocería de parte de las autoridades, pero en ese momento solamente se había concretado la detención de una sola persona y no se descartaba la participación de más involucrados. Claro, todavía ahí faltan algunas dudas por responder, si es que existe algún tipo de vínculo entre ambos detenidos. Sin embargo, del voluntario de bomberos ya se habían entregado algunos detalles. Se sabía que llevaba un año y medio en la institución, que había pasado con éxito los exámenes psicológicos. No sé si desde bomberos han entregado alguna impresión, algún comunicado oficial en referencia a este episodio, y si también desde CONAF se han referido a esta última detención. Sí, con respecto al primer detenido Sole, se trata de un joven de 22 años, voluntario de bomberos de la 13ª Compañía de Bomberos de Plasilla, de la ciudad de Valparaíso. Llevaba un año y medio desempeñando funciones en esa compañía, de acuerdo a lo que han señalado por parte de bomberos. Había pasado con éxito los exámenes psicológicos y consultados acerca de la detención. Acá todos quedaron también perplejos, Sole, porque la detención se concreta en el mismo cuartel bomberil, en la misma compañía, una vez que llegan los funcionarios de la Policía de Investigaciones. ¿Y qué es lo que dicen ellos? Vamos a pasar a escucharlo a continuación. Dicen estar completamente devastados por esta noticia que han conocido durante esta jornada, quedan totalmente sorprendidos. Y vamos a revisar parte de las palabras que han tenido de parte de la Superintendencia de Bomberos, una vez que han conocido la detención de este voluntario de 22 años como presunto autor de este mega incendio. Estamos destrozados, estamos destrozados. Somos el cuerpo bombero más antiguo y estamos destrozados. Así que el ruego que nos comprendan, nos entiendan. Es un hecho aislado, totalmente aislado. Pero tendremos la fortaleza de salir adelante. Los hechos en este momento indican que él podría haber estado involucrado. Podría. Eso es lo que hasta este momento. Por lo tanto, no nos podemos anticipar a nada. Claro, esa es la reacción que hay de parte de bomberos. Sole, donde se emplea también en condicional el hecho de que podría ser el autor de este mega incendio que ha ocurrido en la ciudad de Viña del Mar, que también afectó a viviendas en Villa Alemana y en Quilpue. Sin embargo, de parte de la policía de investigaciones que han estado a cargo de este caso y de la indagación hay absoluta certeza y dicen contar con pruebas concretas acerca de su participación, que lo posicionarían además en el lugar donde se habría iniciado el fuego. Pruebas que ya se van a conocer mañana en voz de la Fiscalía una vez que se lleven adelante estos controles de detención y la formalización de cargos en contra de los ahora dos detenidos. ¿Qué cargos van a enfrentar el delito de incendio con resultado de muerte? Hay que destacar además que la legislación es bastante dura en este sentido, pueden enfrentar altísimas penas en caso de ser condenados posteriormente en un juicio oral. Vamos a escuchar qué es lo que ha dicho la ministra del Interior, Carolina Toá, qué es lo que ha planteado además la policía de investigaciones sobre el desarrollo de esta indagatoria. Que esto no va a ser una detención, sino que va a ser el inicio de un proceso que termine con condenas y con un castigo por el acto homicida y responsable que se comitió ese 2 de febrero cuando se iniciaron estos incendios. Que Bomberos de Chile es una institución fundamental en el combate a los incendios, funciona sobre la base de trabajo voluntario y no podemos permitir que un caso como este empañe la función que lleva adelante y el reconocimiento que tiene en la sociedad chilena. Como dije, hay todo un conjunto de evidencias, registros, datos, trabajo de campo que permitió primero identificar y posteriormente vincular para posterior lograr la detención. Pero respecto del detalle, por ser todavía una investigación abierta, la prudencia indica que no puedo profundizar en ello. Pero si están todos los elementos de juicio, es una investigación abierta. Nada se confirma, nada se puede descartar. Porque al indagar pueden cerrarse si línea investigativa o se pueden abrir. Es un proceso en desarrollo. Claro, es una investigación todavía abierta, Sole, que se va a formalizar mañana. Hay dos detenidos entonces. Uno de ellos es un voluntario de bomberos de 22 años y el segundo detenido que ha sido capturado hace minutos nada más se trata nada menos que de un funcionario de CONAF. Van a enfrentar control de detención mañana. Allá se van a conocer también cuáles son las pruebas que hay en su contra y serán formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte con relación a este mega incendio que dejó en febrero pasado más de 130 personas fallecidas. Quedamos atentos entonces a lo que ocurra mañana durante la formalización y a los antecedentes que se vayan dando a conocer. Muchas gracias. Que estés bien. Buenas noches.